Utópico, suelta ese beat, perdón, perdón, pero holo, 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 holo. Ok, ahora sí, Utópico, comienza Teorema, suelta el beat. Oh, 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 oh. Te voy a explicar porque Teorema es el que parte, tú tienes huevos en Perú, yo huevos en cualquier parte. El instrumental respeta a todos los MC, ellos respetan el rap, no te respetan a ti. Dice que tiene huevos en todas partes, bueno, cuando sales de aquí no lo demostraste. Hijo de puta, lo único que no me explicas es que un peruano te enseña a tratar a las visitas. Yo te enseño a tratar a las visitas, te llego a mi casa, te sirvo la comidita, te sirvo incluso una tacita de té, no ganaste la batalla pero perdiste la fe. Ey, loco, yo no he perdido la fe, tú vives arrodillado y yo no moriré de pie. ¿Cómo carajo dicen que perdí la fe si yo vine con Dios y solo con usted? Ey, yo lo siento, este rapper es fracasado, ¿escucharon lo que este aquí está hablado? Obviamente, mi hermano, estoy arrodillado porque antes de matarte te dejo santificado. Ey, ¿me dejas santificado? Mi mejor rival se ha muerto crucificado. Hijo de puta, yo te gano en todos lados, tú me ganaste antes pero las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado, no han cambiado tanto. Tú sigues siendo malo, yo sigo siendo hardcore. Tu rival resucina, resucina el tercer día. No batallas con Dios, batallas con tu Mesías. Ey, loco, tú no eres el Mesías, no eres el que me decían, tú no eres la profecía. Yo no soy Messi pero sí soy el Mesías, lo que tanto te decían se cumplió tu profecía. Ey, profecía con profecía, esa rima, hermano, fue una porquería. Tú que me decías no sabes qué rima con I a mí, letras son membranas que ganan con anarquía. Que dice que no sé qué rima en I a te manas con porquería, claro que sí porquería. Mira a la gente tanto que te quería, no diste ni la mitad de lo que espera hoy día. No diste ni la mitad ni lo que espera hoy día, mi letra lamentablemente es a ti te quería. Tú no tienes mente, estás perdida, eres como tu presidente, mueres por tu hipocresía. ¿Qué me hablas de su terreno? Hijo de puta, tengo fuego, yo he vendido lleno. Por eso es que yo te mato con veneno. No hables de mi presidente que el tuyo no es tan bueno. Eso es verdad. Oh, yeah. Oh, shit. Speak the shit. Okay. Va de vuelta, va de vuelta. Sigue tú, bro. Tome agüita y recupere, oxigene. Lo al violo. Algo así, ¿no? Okay. Tiempo, listo. ¿Qué pasa, público? ¿Están ahí o qué? La cancha está ahí o qué? Galería está ahí o qué? Okay. Negros. Otópico, suéltala en tres, dos, uno. Vamos, vamos, amigos. Voy a dejar al puto Teo perdido. Y octavo de final, tú no pasas vivo. Yo paso a cuartos de final y tú al cuarto de castigo. Toma. Yo no voy a pasar al cuarto de castigo. Estoy muerto. No, mi hermano, estoy vivo. Estoy aquí diciéndote todo lo que digo. Me relato como que el Mesías estoy bendecido. Tú no estás bendecido. Tú no estás bendecido. Tú tienes a la gente, pero Dios está conmigo. Y sí, Teo, estás vivo. Pero qué feo es vivir sin ningún motivo. Y yo, yo vivo con el motivo del hip hop. Yo sé quién eres tú y también sé quién soy yo. Te digo una noticia, mi bro. Yo soy Teo y Teo significa Dios. Ahora Dios te abandonó. Ahora Dios te abandonó. Bueno, Dios me abandonó. Porque si Él es Dios, bueno, Dios no se movió. ¿Cómo que me abandonó? Si sigues aquí parado, ya sabes cuál es tu lugar. Ponte arrodillado. Voy a poner arrodillado porque soy Jesús. Soy el Mesías que te vienes a mostrar la luz. Soy Jesús y le voy a lavar los pies justo antes de ganarte por segunda vez. Antes de ganar, loco, nadie me para. Me lava los pies para lavarse la cara. Oye, Jesús, dime qué te está pasando. La gente se muere y te seguimos esperando. La gente se muere y me siguen esperando. Me esperan porque en mí siguen confiando. Yo no soy Jesús, yo soy Nabután. Maten las veces que maten, yo voy a resucitar. Vamos a resucitar, pero dime incapaz. Tú no eres Dios, tú no resucitirás. Tú no eres Dios, ningún humano crearás. Porque del polvo vienes y al polvo regresarás. ¡Ay! Obvio que yo soy polvo de estrellas. Soy el universo y soy parte de Él. Y tú simplemente aquí estás mordiendo el polvo. Y yo convirtiendo en polvo lo que quede tu nivel. ¡Ay! Lo que queda tu nivel. No me hables de nivel. Porque si algo te olvidaste, creo que justo es él. Hijo de puta, necro, ya te ha ganado. Ojalá que a Chile no le pese la mano al jurado. No le pesa la mano al jurado. Es más, se sienten orgullosos por haberlo representado. Así que te... Cállate, cabros, chico. A ellos les pesan la mano, pero a ti te pesa el micro. ¡Yeah! Lo tengo bien agarradito, hermano. No me pesan ni se me cae, hijos de puta. En negro, con el teorema, alta batalla, estos guachos. Todo el estilo ahí. Público ahí, la cacha y la galería me ayudan a contar. El jurado decide en tres. Dos. Dos. Réplica. Dos minutos, cuatro por cuatro. Ok, tiempo. Tiempo, eh. Ok, jurado. Listo, tiempo, listo. Utópico, suelta el beat. Empieza el tiempo de cuatro por cuatro. Dame diez segundos para ver cómo te mato. Quiero pedirle perdón a todos los hermanos peruanos por matar a su campeón con mis propias manos. Con tus propias manos no me ganas con tus manos. Hoy los chilenos no pueden con los peruanos. Ya sé que eres un hijo de perra. Que me maten ellos por matarte yo en tu tierra. Si estoy en mi tierra, ¿ahora quién me estás hablando? Obvio que estoy en mi tierra y estás participando. Estamos en mi tierra, ellos te están apoyando. ¿Ahora qué excusa pones para irte a casa llorando? Para irme a casa llorando. Oye, loco, no le niegues. Ya sé que te están apoyando si todo sucede. Y sí, te apoyan por aquí y por las redes. Porque ha quedado demostrado que solo no puedes. Yo solo puedo y en todos lados porque en todas las tarimas me he parado. ¿Cuántas nacionales ganaste fuera de tu país? Gana una, hijo de puta, y me vienes a hablar a mí. Ok, ok, acepto que no he ganado. Pero lo estoy intentando con huevos todos lados. Y yo, aquí, teorema, te he jurado. Contigo ha votado jurado. ¿Cuántas veces has chupado? Oh, ya, ya, estoy hablando de chupar. Ahora vayas a sacar a la hermana y vayas a sacar a la mamá. De verdad, querí ganarte el voto de los jueces. Representando el rap con puras ordinariedades. Yo no hablé de la mamá ni del papá, idiota. Así que no pongas palabras en mi boca. A ti te apoyan todos y apoya la gente. A mí me apoya uno y ese uno es suficiente. A ti te apoya uno y ese uno es suficiente. Bueno, te digo algo, lamentablemente. Él te apoya y esa es la mierda que te napa. Después de que te degolle, no te van a apoyar más. A ver, degollame, a ver, degollame. Mejor vete para casa porque a ti, necros te follan, men. Arrodíllate que necros te falló. Tú dices que no me apoyan y ellos, no. Ellos obviamente dicen que no. Pero cuando les preguntas si es que necros ganó. A ti te están apoyando, te están apoyando. Mejor deja de llorar y ponte a representarlos. Y ponte a representarlos, yo voy a representarlos. Porque a Teorema los huevos no le dan. Manden a sentarlo. Oye, loco, la réplica no te la mereces. Solo te la regalaron los jueces. Público, me ayuda a contar. En tres, dos... Teorema. Gracias, necros, hermano. Un gusto tener. Un aplauso para necros, hermano. Grande batalla, muchas gracias. Muchas gracias, Chide. Para mí siempre es un honor venir aquí. Dejarme los huevos, romperla como siempre. Y nada, mucho respeto para Teorema, para Chide. Espero verles pronto, hermano. Se les quiere mucho.